qué bonito está el campo para que estuviese la tierra ya está amaneciendo el día y aquí voy ya andando buenos días voy aquí andando ya por un sitio donde donde hay cacería bastante para la perdiz la perdiz conejo la libre como ahora ya no tengo nada que hacer porque cuando estoy mis hijos están de vacaciones pues ayudo y pero ya han terminado las vacaciones de la panadería y lo que hago es entretenerme y que es lo que más me gusta venir al campo bueno que os cuento hoy que ustedes ya no sepáis porque lo he contado todo ya no sé cuántos vídeos he repuesto ya de mi vida de mí de mi forma de entender mi forma cada uno tiene su forma y cada uno caza su perdiz su reclamo como a él le va bien y ya está y yo cuento lo mío como me va a mí y como me va bien pues siempre cuento siempre cuento lo y más o menos como lo tengo tocado casi todo contado pues repito el que haya visto el vídeo que yo he contado antes pues que pase página no yo lo cuento y ya está como el que lee un libro una vez y otra vez y otra vez pues así soy yo soy muy cansino muy hartible no me canso simplemente una garraperita cada vez que tengo sin al campo será la humedad ya he tomado café con los amigos he estado con gente con reclamistas con gente que les gusta la perdiz por eso tengo esa afición tan grande es lo que acabo de decirle a un compañero ahora mismo que le he hablado en el whatsapp que no se me quita la afición que tengo porque siempre estoy enganchado bueno pues que os cuento hoy bueno he contado el otro día he contado el otro día lo de comprar pájaro de comprar según a quien sea comprar un pájaro según quien sea y según donde sea mucho cuidado siempre lo he dicho hay muchos engaños hoy os cuento también otra cosa muy importante muy importante para mí para otros no lo sé pero para mí prestar un paro yo no prestaría ni un paro yo he prestado pájaro o sea digo que no presto pájaro porque me ha pasado muchas cosas con con emprestar pájaro es como por ejemplo me dice un compañero un aficionado y algún día no te sobra una jaula es que me han regalado un pájaro y necesito una jaula yo mío una jaula vieja no te voy a regalar una jaula vieja que mejor no la regalo no pero claro si te regalo una jaula si el pájaro te dura 20 años que va a tener la jaula 20 años 15 años 8 años pájaro que dura 12 o 13 años y cómprala no que eso vale 25 o 30 euros una jaula y la tiene para ti pero me han regalado un pájaro a veces me he prestado una jaula y hombre claro como prestar un pájaro me he prestado un pájaro hombre he prestado muchos pájaros y me lo han deseado perder muchísimos pájaros cuando ya los he cazado ya el pájaro no es el mismo no presto pájaro no presto yo presté un he prestado varios pájaros presté un big laden que fue en los tiempos de big laden las torres gemelas quizás antes de big laden de las torres gemelas porque era cuando big laden amenazaba a américa y amenazaba a todo el mundo me puse big laden lo presté le tiró el tío cuatro pájaros y cuando llegó allí al coche cuando yo fui a recogerlo un tío cuatro pájaros la tiraron y el pájaro como estaba el pájaro está fabuloso el pájaro ha estado buenísimo bueno pues cuando lo saqué cuando saqué el pájaro a la semana siguiente pájaro con un bando y de buenas a primeras me veo venir porque me puse en un filo de me puse un filo de tuna pegadito a las tunas y el pájaro sin pegar las tunas también en el arbolillo me veo venir una codera corriendo 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 para el arbolillo él no los veía porque claro yo lo tenía el arbolillo lo tenía tapado por detrás el pájaro veía nada más que la cara la cara mía el pájaro no los veía como venían decayados corriendo para reclamos el mazo venía adelante y cuando llegó al arbolillo cuando llegó el arbolillo mi pájaro un tío mira agachado el pájaro cago en la madre que parió y los ojos dándole vuelta al arbolillo buscándolo cago en la madre que parió el pájaro agachado sin agachado no se le puede tirar porque es que lo remata más todavía si lo tira el pájaro agachado es porque tiene miedo no puedo tirarlo bueno mientras lo estaba viendo mis reclamos el big land lo estaba viendo allí empezaron a picotear como el campo no lo veía pues ya empezaron a picotear allí y fueron allí para el llano mientras estaba la collera allí en el llano y él viéndolo mis reclamos yo cantaba cuando ya se quitaron de en medio a los diez minutos o veinte minutos empezó otra vez a cantar pum 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 porque el pájaro era bueno pero si tú le pegas una mala lección el pájaro ya no está ya no volvieron otra vez la codera ahora el caramigo cuando yo llego otra vez se aplastó cago en la madre que parió el pájaro me lo voy a tirar así hombre bueno pues nada ya el pájaro cada vez que lo sacaba al campo se agachaba y se agachaba ya después cuando terminó la veda empecé a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo tenía escopeta la dejaba que se agachaba allí y una vez y otra vez hasta que el pájaro se le quitó y no se le quitó de cuando en cuando el pájaro agachaba ya tenía miedo a veces no se agachaba pero a aquellos ya no se le quitó el pájaro me duró a mí unos pocos de años y otro pájaro que lo presté a otro hombre también le di una lección que no lo vea que no lo vea que esa historia ya la contaré otro día esa historia fue también fue buena porque bueno y me han estropeado pájaros que ya no han cantado más por eso digo señores que yo yo presto a pájaros que cada uno porque es que yo digo una cosa yo te lo doy yo te regalo el pájaro para ti y tú haz lo que quieras con él un pájaro que yo no sé lo que es un pájaro que yo no sé lo que va a ser o toma un pollo o toma un pájaro que no sé lo que es pero un pájaro que tú lo tienes para disfrutar hartito de hacerle las cosas bien y ahora tú lo prestas a otra persona y te reza bien el pájaro ahora tú que vas a decirle que yo que le has hecho al pájaro yo no le has hecho nada hombre yo quería hacer al pájaro ya son injustos ya son injustos lo mejor es no prestar pájaro yo te regalo un pájaro toma para ti yo presté un pájaro también como he dicho antes que se llamaba curro que no ve al pájaro menos más que el pájaro era un gran pájaro y les hice una faenita que no lo vea pero eso ya es otra historia que ya contaré que le he contado antes la he contado varias veces otro día que yo lo vea pues contaré lo que me pasó con ese pájaro y con esa persona ¿no? bueno pues una cosita más que os cuento porque hay muchas que contar y seguimos por esta vereda por este carril precioso mira los conejos atraviesan hay conejos todavía ya dan la batida ya este sábado creo por aquí ya cuando en cuando sale un bando y sale uno y sale otro mira, 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 mira el conejo se esconde, se esconde aquí conejo es que pasa que hay que ir calladito hay que ir callado porque claro voy hablando los animales el instinto del animal son muy a ver a ver si me callo calladito la boca y así en calladito pues voy a ver si puedo a ver si puedo aquí, aquí, aquí aquí conejo muchísimos conejos y pájaros y pájaros esto es una esto es una bueno vamos a vamos a seguir calladito a ver si veo a ver si veo aquí conejos un montón de conejos qué bonito el campo Dios mío cómo disfruto esto es para mí esto es como una inyección que me meten a ver aquí a ver si puedo a ver si puedo atravesar los otros conejos mira, mira, mira mira, mira mira.